¿Qué se va a hacer, qué se va a hacer? ¿Hm? Levantate. Le quiero que le saques a ella. ¿Está grabando un vídeo? ¿Qué se va a hacer, qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer, qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer, qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer, qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer, qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? No, pero no me gusta. Esto es una confianza plena en nosotros. No se hacen las bromas de algo que... A ver, los billetes, los billetes, los billetes, los bolsillos, que tienen una hiera, ¿vale? Para que no se los llevan bien. Venga, hasta luego. ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! Voy a atenderles. Voy a atenderles. Voy a atenderles. Voy a atenderles.